Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video, los términos en CCTV cuando nosotros atendemos a un cliente principalmente, o un prospecto de cliente, que es chequeo técnico, a que se denomina diagnóstico técnico, que cobrar, que no cobrar, que es la revisión técnica, servicio técnico, soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo. En la vida real te llaman un cliente o te llaman por teléfono, no quitemos la palabra cliente, te llaman por teléfono y puede ser un cliente, puede ser un prospecto de cliente o un cliente potencial que puede necesitar un servicio técnico tuyo, o también hay el tipo de personas que me veo, en este caso en mi canal de YouTube, que llaman, quieren que les soluciones el problema de forma gratuita, de forma gratis, quieren que les des el soporte técnico, el servicio técnico, todo gratis. Entonces, ¿qué es el chequeo técnico? El chequeo técnico, si vas a una empresa o te llaman por teléfono y dicen, sí, yo quiero un chequeo técnico, es algo rápido que vas a, es a comprobar el estado, si está buena la cámara, si está dañado el cable, es un diagnóstico, perdón, es un chequeo rápido de poco tiempo. Cuando es el diagnóstico técnico, es un análisis del funcionamiento de los principales equipos e infraestructura para determinar las fallas. ¿Por qué se dañó? ¿Fue porque el balón está dañado? ¿Fue porque el conector RJ45 se dañó en su IPOE? ¿Se dañó la fuente centralizada? ¿Por qué se dañó? Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué? Entonces, en el chequeo técnico es algo rápido, que tú determinas, sí, está dañado el grabador, está dañado la cámara, pero no das mucho en detalle. El diagnóstico técnico ya te haces un análisis más profundo, te toma más tiempo, ahí ya debes de cobrar para determinar las fallas. El servicio técnico, el servicio técnico es la solución, es tu trabajo. Puede ser de software o de hardware. Es el proceso de instalar, reparar, configurar, actualizar, si vas a desbloquear la cámara, vas a desbloquear el grabador, realizar un mantenimiento parcial o total, ya sea personas naturales o jurídicas. Entonces, el trabajo que tú vas a hacer, la obra hombre, que te involucra, que tienes que desarrollar. El soporte técnico, el soporte técnico, punto uno, eso lo vas a hacer a tus clientes. Soporte técnico es para tus clientes. Lo puedes dar el soporte técnico a través de video tutoriales, llamadas telefónicas, video llamadas, correo electrónico, chat. ¿Por qué? Porque ellos te compraron el producto. Ellos te instalaron, tú te compraron una cámara, tú le instalaste la cámara y te tiene alguna consulta que no puede ver, etc. Entonces, eso es el soporte técnico. Son aquellas herramientas que tú vas a utilizar para poderle solucionar el problema al producto que tú le compraste. Ese es el concepto de soporte técnico. Servicios técnicos es tu trabajo. Diagnóstico técnico, le dices con más profundidad qué fue la falla, por qué se dañó. Y chequeo técnico es algo rápido, sencillo, que le dice se dañó el disco duro, se dañó la cámara, etc. Revisión técnica, le instalaste las cámaras y tú le dices al cliente, yo le voy a hacer una revisión técnica al año. ¿Qué quiere decir? El cliente quiere que funcione mejor o quiere prever o evitar fallas al poco tiempo. Su objetivo es evitar fallas, ya sea de los dispositivos o de los materiales. El mantenimiento preventivo consiste en limpiar los balloons, las fuentes, ver si está bien el regulador de voltaje, software del disco duro, si está trabajando bien, si no suena el disco duro. Ese es el preventivo. Y el correctivo es que cuando vas a hacer un mantenimiento y ves que ya tienen algunas cámaras que no funcionan, el disco duro está dañado, el grabador tiene problemas, entonces ya es un mantenimiento de mayor inversión. Entonces, haciendo un pequeño resumen, uno, te llaman por teléfono, puede ser cliente o puede ser futuros clientes o puede ser personas que quieren todo gratis. Chequeo, algo rápido, chequeo rápido, no te demora mucho tiempo que determinas que está dañado. Diagnóstico técnico, por qué se produció el daño, es un poquito más de tiempo que te va a tomar. Servicio técnico es tu trabajo de cablear, de poner las cámaras, etcétera. Soporte técnico, recordemos que es todas aquellas herramientas que tú tienes, videos, tutoriales, para poder solucionar el problema de un cliente que adquirió tu producto o servicio. Mantenimiento preventivo, si está funcionando correctamente el sistema, pero quieren dar un mantenimiento preventivo, limpiar los balones, los DC, limpiar el grabador, etcétera. Mantenimiento correctivo es aquella que está averiado, está averiado el grabador, está averiado el disco duro, ya es prácticamente a través del mantenimiento correctivo, tú pasas a hacer es un servicio técnico. Bueno, espero que te haya gustado, porque uno también está constantemente aprendiendo, y no sabe uno muy bien hablar, cuando está con los clientes. Saludos. Saludos.